Nuestro tradicional y legendario futbolista del 7 de junio, el señor Enrique Mestanza socios, jugadores que nos dignifican con su presencia creo que es el momento de compartir con ustedes las gestiones que hace este consejo directivo para beneficio del deporte casarandino y sobre todo para ustedes como jugadores de este tradicional club que está próximo a cumplir 100 años de existencia sentirse ustedes orgullosos de pertenecer a esta digna institución en la cual en el año 2016 nos dio esa alegría de ser campeones distritales de ser campeones provinciales y participar en una etapa departamental agregar además de que ustedes como jugadores han iniciado con un paso firme que me siento orgulloso hemos conseguido uno de los dos premios que realmente indica el buen trabajo, el sacrificio que realmente estamos haciendo nosotros como consejo directivo y ustedes como jugadores realmente me siento contento por su presencia a ustedes reiterando a usted señor alcalde, señor consejero que en realidad tengo esa dicha de conocerlo personalmente siempre hemos hablado por teléfono pero su presencia realza este magno evento bienvenidos todos esperemos la secuencia de nuestra actividad y creo que vamos a tener un realce en todos nosotros para así empezar este campeonato 2017 y creo y tengo la fe en ustedes como jugadores que realmente me siento orgulloso verlos en la cancha y compartir siempre la pelota no solamente entre ustedes sino nosotros como dirigentes y como espectadores muchísimas gracias apadrinando los uniformes del club de 7 de junio de Casagrande un agradecimiento al presidente a su directiva a los socios fundadores que están acá presentes también y la plana de jugadores que en verdad van a participar en este campeonato distrital de fútbol de Casagrande de la liga provincial de ASCOP me siento muy contento el año pasado estuve acá presente y para que somos una buena una buena como se dice buena opción porque el año pasado ellos partidamente participaron en la Copa Perú en la etapa provincial y regional así es siempre apoyando tanto a los equipos de ASCOP como también de la provincia cada equipo que pasa los apoyamos también con movilidad sea de cualquier distrito porque nos representan a la provincia de ASCOP y siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo apoyando al deporte ojalá que el 7 de junio que es un club de tradición haga un buen papel como el año pasado para que estamos acá para estimularlos y también para apoyarlos me gusta que también el ASCOP también sea presentado me gustaría que el Atlético de Cochalaco también se presente con un equipo de repente para el próximo año pues son equipos tradicionales con ellos prácticamente llenarían el estado de Casagrande ¿no? ¿Cuál sería su mensaje a todos los socios, jugadores pues y hinchas de este club tan prestigioso? Los felicito porque en verdad no solamente es un club social también es deportivo ya lo están demostrando desde el año pasado donde la familia va en verdad con su presidente y nosotros los autores estamos para apoyarlos y también esto lo demás este equipo como Juventud Perú el Inca Club por decir ¿no? que también participen que los autores locales y provinciales estamos para apoyarlos agradecer por su presencia al doctor Samuel Eiva alcalde provincial de ASCOP siempre mostrando el desprendimiento para con el club y con el deporte ¿no? para nuestro consejero regional que en realidad también está demostrando ese apego al club 7 de junio al deporte casarandino al deporte a nivel de la provincia de ASCOP al nuestro señor Enrique Mestanza que siempre nos ha acompañado también su hijo Dani Mestanza desde aquí que siempre nos apoya del país de Estados Unidos pero creo que los muchachos van a hacer un buen trabajo trabajo deportivo dentro del campo y quiera Dios que nuevamente salgamos campeones distritales provinciales y nuevamente participar en una etapa departamental agradecerles a ustedes muchísimo estoy contento de verdad porque los muchachos están aquí contentos porque también estamos tratando de hacer las cosas bien agradecerles a ustedes agradecer a todos los muchachos y creo que las cosas van a salir bien con la ayuda de Dios muchísimas gracias gracias